¡Hey! ¿Qué tal? Bienvenido a laurarribas.com. Hoy va a ser un vídeo un poquito cortito. Era solo para recordarte que hoy termina la oferta de lanzamiento del descuento del 50% a mi curso de textos que venden. Que, como ya sabrás, a estas alturas trata de cómo escribir el copywriting de tu web y de cualquier elemento de marketing que tengas, de cómo escribir tus textos comerciales. Y quería hacer un poco una repasada de los consejos que hemos estado tratando hasta ahora en los últimos vídeos ni los textos que te he mandado, ¿no? Recordarás que empecé con el de storytelling. Cómo el hecho de contar una historia y atrapar al lector a través de ello para luego utilizar esta historia y acabar de contarle tu intención es un elemento muy importante y muy útil. Se me está acabando la batería, voy a enchufar esto. Es un elemento muy importante para cautivar la atención del cliente y conseguir tu intención, ¿no? Que es acabar vendiéndole tu producto o servicio o crear una, o convertir, crear una reacción. O sea, clicar aquí, suscríbete aquí, etcétera, etcétera, etcétera. El segundo consejo que te di era de el social proof o lo que es la prueba social, ¿no? Es cómo nos guiamos a partir de lo que vemos que hacen los otros. Es decir, si yo veo que están haciendo cola ante una discoteca, es muy probable que me ponga a hacer cola también o si no yo, los otros, porque si tú ves eso, si tú ves una cola ante una discoteca o un restaurante o lo que sea, o mucha demanda, crees que tiene que ser muy bueno, ¿no? O sea, nos basamos, tomamos las decisiones en función de lo que los otros han decidido antes y que haya una prueba de ello, ¿no? Porque así creemos que minimizamos riesgos. Luego con los vídeos hemos tratado cosas tan importantes como los headlines, los titulares, cómo deben de poder transmitir tu mensaje solo con los headlines, como mínimo. De cómo estructurar los textos, párrafos cortos, utilización de puntos, de cómo transmitir también tu estilo y hablar de una forma más directa al lector y conectar con el lector hablándole de tú. O también hemos hablado, por ejemplo, de cómo leyendo los textos consigues, o bueno, leyendo los textos en voz alta, consigues acabar de pulir los textos, etc. y que no haya repeticiones y ver dónde flojea un poquito. Y también cómo conectando con las emociones del cliente puedes llegar realmente a trabajar mejor, a transmitir mejor tu oferta de servicio. O sea que, como ves, es un tema apasionante, es muy amplio. Supongo que te habrás dado cuenta ahora lo importante que es trabajarte bien los textos. Es una parte del marketing muy interesante. Muy interesante y encontrarás muchísima más información muy útil, ejercicios, worksheets, cómo completar partes tan importantes como es tu mission statement, tu biografía, cómo configurar tu sales page en mi curso de textos que venden, con el que pretendo acompañarte en todo este proceso, para que además encuentres tu estilo y tu voz y consigas transmitir el valor real de tu oferta de producto o servicio y, por lo tanto, vender más. Así que será un placer tenerte en el curso de textos que venden. Y si quieres acceder a esta oferta, clicas en el link de abajo y nos vemos al otro lado. ¡Chau!